Muy buenas, el lunes 27 de febrero, poco a poco vamos retomando la programación habitual en la radiotelevisión municipal en Onda Cádiz y vuelve también la actualidad deportiva con el espacio El Dorsal. En el día de hoy además con muy buenas noticias, grandes logros que han conseguido nuestros deportistas el pasado fin de semana, le hemos querido dar prioridad sin lugar a dudas a los logros conseguidos por los nadadores y las nadadoras del club natación adaptada a Cádiz en distintas pruebas que han participado especialmente en la segunda jornada de la liga AXA en Palma de Mallorca donde dos de los nadadores del club caditano han conseguido récords de España y también mínima para los mundiales. Tenemos con nosotros a la directora técnica del club natación adaptada a Cádiz, Carolina Pozo. Muy buenas, Carlos. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias como siempre por acompañarnos y enhorabuena por el gran trabajo que ya se realizaba pero que ahora ha tenido ya su recompensa con esas mínimas y sobre todo también con esos récords de España. Sí, la verdad es que esta semana ha sido muy productivo, eran objetivos que teníamos a corto plazo, ya a medio plazo tenemos objetivos un poquito más mayores y poco a poco van saliendo las cosas y ellos están contentos que es lo importante. Dos de los protagonistas en Palma de Mallorca los tenemos con nosotros y enseguida los vamos a presentar pero también hubo protagonismo con la Andaluza que hizo un verdadero espectáculo de campeonato en Oviedo y que también se ha llevado el logro. El campeonato de España escolar inclusivo que Nora y Pablo estuvieron allí con la Andaluza y quedaron campeones de España. Muy bien. Enseguida entraremos en más detalles, vamos con una de las protagonistas, Aitana Estrada. Muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias y muy amable por acompañarnos como siempre y enhorabuena por ese doble récord de España y la mínima MQS que ahora nos explicaréis exactamente en qué consiste en ese campeonato celebrado en Palma de Mallorca. Muchas gracias. Sí, la verdad que el objetivo que tenemos a corto plazo lo hemos hecho, así que bastante contenta y bueno, ahora toca seguir y a ver si conseguimos conseguir todo lo que tenemos por delante durante toda la temporada. Es la recompensa, un trabajo que se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Han sido quizá un periodo, unos meses donde se estaba trabajando igual o mejor que anteriormente pero no terminaba de llegar ese resultado y ahora quizá alguno incluso que no esperabas se ha dado. Pues sí, la verdad que hemos tenido un principio de temporada que no era de esperado porque con la lesión del Andaluz que tuve, luego el campeonato de Inoviedo que tampoco fue como esperábamos, sí que es verdad que tuvieron unas dudas, un poco, que duraron un poco, pero había dudas porque sí que es verdad que el inicio temprano fue lo que esperábamos, pero con este campeonato sí que es verdad que nos ha servido como para darnos cuenta de que verdaderamente estamos trabajando bien, que estamos haciendo las cosas bien y que verdaderamente tampoco estamos tan lejos de donde queremos y sí que es verdad que hemos hecho cosas que no esperábamos como hacer el récord de España tres veces porque lo hemos hecho tres veces en distintas pruebas, pero lo hemos hecho, que eran cosas que no esperábamos, pero la verdad que muy contenta y a ver si... Y una con apenas descanso. Esa con cinco minutos, el tiempo de sentarme y volver a levantarme, pero muy bien, la verdad que muy bien. Aitana, oro en 200 metros braza, 400 metros libre y plata en 100 metros braza y vamos a continuación también con nuestro siguiente protagonista, Antonio Olmo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Antonio, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por esa mínima para el Mundial. Sí, porque a mí me gusta entrenar mucho y si es entrenadora está muy buena con nosotros y estamos muy bien contentos. Un gran resultado y más teniendo en cuenta que hemos tenido semanas atrás donde no pudiste quizá entrenar como querías. Sí, porque a mí me gusta estar todos los compañeros del club, me gusta entrenar y eso, nada más. Estuvo con un proceso de resfriado, bronquitis, algo similar. Hace dos semanas, bueno, la semana pasada se incorporó al entrenamiento porque estuve dos semanas con bronquitis. La semana pasada no lo llevé al campeonato de Andalucía, Fandi, porque decidí reservarlo para Mallorca, que era un objetivo mayor y la verdad es que menos mal que lo hice. Vamos a ver a continuación la imagen en la que Aitana, como es característico en este tipo de campeonatos cuando se consigue un récord de España, toca la campanita. Lo hizo como ella misma ha dicho en tres ocasiones. La tabla es precisamente en tres finals, en tres, en tres, y en tres. La tabla es linda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sentimos cuando estuvimos ahí tocando la campana en tres ocasiones? Pues la verdad es que en cierta parte, si te soy sincera, no me lo creía porque sí que es verdad que la Abraza es un estilo que he tenido muy altibajos había temporadas que muy bien y otras temporadas que no era capaz ni de acercarme a lo que era mi mejor marca, así que la verdad que muy contenta por eso porque sí que es verdad que es una prueba que de cierta manera se me va bien siempre por así decirlo, pero no era la prueba exactamente en la que yo me esperaba que que iba a hacer, vamos, el Record de España tres veces, lo que menos me esperaba que fuera a pasar sí que es verdad que lo hice el sábado, digo vale, bien, pero ya el domingo cuando lo hice otra vez fue un poco ya como diciendo, ¿en serio? ¿En serio? Pero, y además, aparte del 50, el pase del 50 que ni nosotros lo sabíamos así que muy contenta, la verdad. ¿Tú más o menos tenías unos cálculos para saber en qué tiempo se podía mover? Sí, porque la Itana afortunadamente es una nadadora muy polivalente en la que no tiene una prueba fija, nos movemos en diferentes pruebas 200 chilos, 100 brazas, 400 libres, a veces 50 boliposas entonces, al ser una nadadora tan polivalente al final cada temporada, o sea un momento de subida y tal, rinde más una prueba que en otra es algo normal y como le hago una preparación muy global a mucha resistencia todo para 400, ocupar 100 brazas porque al final ya se lleva dos minutos nadando no llega a ser una prueba de velocidad, al final dos minutos nadando son cerca de un 200 libres, un 200 en una prueba para chicos sin discapacidad entonces al final rinde en esas pruebas. Antonio, ¿cómo celebraste tu logro, tu éxito? Sí, estamos todos emocionados porque hoy es mi cumpleaños y no bien. También felicidades, eso no me lo había dicho Caro que era tu cumpleaños hoy, vaya regalo. El regalo, no sé para saber, pero yo ya hago prío 25 años. Anda. Y te va a tocar otras experiencias fuera, viajando. Sí, no paro, no paro de viajar, no paro. Qué bonito. Pero bueno, pero de viaje me encanta. Te gusta viajar, ¿no? Sí, claro. Que en su caso la cita mundialista... Es en Vichy, en Francia. En Francia. En junio. A ver si tiene ya asegurada su participación. Aunque bueno, siempre hay que esperar la selección, que es la selección oficial. Porque siempre te dicen que aunque haga la mínima no está seleccionado oficialmente. Lo típico depende del presupuesto, pero seguramente sí. Y Aitana ha hecho récord de España y ha hecho MQS para el mundial. Pero explícanos en qué consiste esa marca mínima. Sí. La MQS es el tiempo que la Federación Internacional te pide para que un nadador pueda participar en ese campeonato. Normalmente España suelen poner las mismas mínimas. Por ejemplo, 400 libres en la MQS es la misma que pide España. Pero 100 brazos a la mínima de España es un poquito más difícil. Que si hiciera la mínima de España aseguraría su participación 100%. Ahora pues está dependiendo de presupuesto y de selección para el campeonato. Pero asistir ya podría asistir. Bueno, vamos a destacar también que Rubén Gómez hizo oro en 200 metros libre y plata en el 100 metros libre. Y que Alejandro Arevalo hizo plata en el 150 metros estilo y bronce en el 50 metros mariposa. También hay que destacar el éxito de los chicos. Rubén muy bien. El objetivo de Rubén ahora es que se baje de clase. Rubén ha tenido un pequeño desfase en su discapacidad. Y estamos preparando un reconocimiento médico nuevo. Ya está casi preparado. Un informe médico en el que pone exactamente la pérdida de fuerza que tiene. Y los resultados de mi semana han sido muy buenos. que si se bajara de clase ya cantaríamos otra campana. Y Nora y Pablo, como decíamos, con la andaluza también. Genial. Todos han bajado sus pruebas y Nora ha tenido un nuevo reto que era 100 mariposas. Y muy bien, muy bien. Ellos están ya formándose. Ellos ya han pasado a entrenar conmigo en el grupo de los mayores. Y muy bien. Vamos para arriba con la cantera. ¿Tenemos también algo que anunciar o no se puede anunciar? ¿Lo podemos anunciar? Sí, claro. ¿Sí? Sí, hombre. El Campeonato de España de Natación Adaptada por Clube, que va a ser aquí, del 24-25 de junio. En el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, nuevamente. Cádiz como referencia de la natación a nivel nacional, nuevamente. Sí. El presidente nos llamó, el presidente de Aitana, y quería hacer el campeonato aquí. Y, hombre, no le dijimos que sí, claro. Me gusta viajar, pero también es bonito competir en casa. Hombre, sí, siempre. Y, además, en una piscina que, ¿sabes? No es lo mismo ir a una piscina que te tiras en el momento de calentar antes de la prueba y tampoco las sensaciones no son las mismas, las emociones no son las mismas. Aquí tienes a tu gente, familia, etcétera. Sí que es verdad que, bueno, que son más factores que pueden ayudar. Puede que sí o puede que no, pero normalmente ayudan a que el rendimiento sea muchísimo más. O sea, es muchísimo mejor. Y en este momento en el que nos encontramos, ¿cómo continúa ahora el calendario y dónde se fijan un poquito las referencias para seguir mejorando, si se puede, incluso esos registros? Pues Aitana tiene ahora como referencia Berlín, que es del 8 de mayo al 13, más o menos. En teoría, yo me cogí vacaciones, también me iría con ella. Y Antonio, bueno, Antonio ya consiguió el objetivo de la temporada, sería preparar el Mundial directamente. O sea, ¿no tendrías pruebas intermedias? Sí, hombre, vamos a Madrid, el Campeonato de España por Comunidad Autónoma, que es a final de marzo, que iríamos nosotros. Kino también tiene mínima iría. Antonio Castilla, Ale, Rubén. El Campeonato de España, Fedi, que es solo para discapacidades intelectuales, que me voy con él, voy con Laura y con dos chicos más que han hecho mínimas. Al final es la que más viajas, ella. Sí. Sí. Al final soy yo la que me como todos los campeonatos. Y bueno, después de mayo, después de Berlín, a ver si dependiendo de ellos, si hace falta mínima o no, pues buscaremos otro. Bueno, pues acabamos de confirmar, informa Carolina Pozo, directora técnica de la Notación Adaptada GADES, ese Campeonato de España de Notación Adaptada, para el último fin de semana de junio de 2023, nuevamente en la piscina del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Y tal y como estaba comentando, pues muy pendientes de la cita de Aitana en Berlín y la del resto de los chicos, caminos de ese mundial para el que ya se ha clasificado Antonio, claro. Y como siempre, muchísimas gracias y muy amable por habernos acompañado en el Platón de Acai Televisión, con apenas unas horas después de haber aterrizado desde Palma de Mallorca. Siempre es un placer venir con vosotros. Muchas gracias Aitana y Antonio y enhorabuena por esos grandes logros. Esperemos poder seguir contando muchas alegrías que nos estáis dando al deporte gaditano. Muchísimas gracias y enhorabuena. A vosotros. Nosotros vamos a cerrar la primera parte de esta edición del dorsal con dos distinciones, dos banderas andaluzas, por parte de la delegación gaditana de la Junta de Andalucía que fueron a parar al mundo del deporte, concretamente a la organización de la SELGP y también a la delegación de la Real Federación Andaluza de Fútbol por la creación de la liga inclusive. Bandera de Andalucía del deporte a la delegación de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Cádiz. La delegación de Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol que ha puesto en marcha la Liga Andaluza Inclusiva. Entrega el diploma el delegado de Igualdad, Alfonso Candón. La bandera la entrega la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo. Recoge el premio Pedro Curtido, presidente delegado de la Federación Andaluza de Fútbol en Cádiz. Y suben también los jugadores Rafael Romero y Pedro Payares. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, seré breve. En primer lugar, darle la enhorabuena a todos los compañeros, entidades y personas importantes aquí, hoy, por este galardón que habéis recibido de la Junta de Andalucía. También quería mandar un fuerte abrazo y las gracias expresamente de nuestro presidente, don Pablo Lozano Dueñas, que se encuentra por motivo de agenda en el Campeonato de España en Almería, femenino. Y, bueno, nosotros muy orgullosos, orgullosos de recibir este galardón andaluz de la Junta de Andalucía, porque en el año 2021, después de pasar una situación bastante difícil de la pandemia, pusimos la semillita para que personas con diversidad funcional tuvieran sus huecos dentro de esta federación y se pudieran sentir realizados domingo tras domingo. En primer lugar, practicando su deporte favorito, que es el fútbol, tenemos aquí al portero Pedrito y al goleador Rafa con nosotros, nos podemos sentir muy orgullosos de… empezamos con 12 equipos. Aquí en la provincia fuimos pioneros a nivel andaluz y a nivel español de esta liga andaluza inclusiva. Hoy en día, dos años después, pues llegamos casi al centenar de equipos en toda Andalucía. Aquí en la provincia de Cádiz tenemos unos 20 equipos repartidos por los distintos puntos de nuestra provincia, distintas ciudades y la verdad que, bueno, esperemos que en un futuro podamos llegar a cotas más altas, porque sabemos que a nivel nacional ya la Real Federación Española de Fútbol está haciendo, realizando campeonatos de diversidad funcional y que nuestra provincia está haciendo un referente, tanto a nivel andaluz como a nivel de España, ¿no?, nacional. Por último, yo dije que iba a ser breve y lo único que pido es que los verdaderos protagonistas son ellos, que son los jugadores de esta liga andaluza inclusiva, y el reconocimiento y el aplauso de todos, yo creo que deben ser para ellos. Muchas gracias y viva Andalucía. Por eso ahí. Por eso ahí los dos. Oiga, quédeme un aplauso. Un aplauso. ¿Me vieron? ¿Me vieron? No, no se cae. Bandera de Andalucía a la proyección de la provincia. Sail GP, un acontecimiento único en el mundo y que tenemos la suerte de disfrutar en nuestra provincia. Vamos a ver algunas imágenes. La Fórmula 1 del mar, que le llaman el mar. Entrega el diploma el delegado territorial de Sostenibilidad, Óscar Curtido. Entrega la bandera de Andalucía a la delegada del Gobierno andaluz de la provincia, Mercedes Colombo. Recoge la distinción, Miguel Ramos, manager de Sail GP. Aplausos. 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 Y gracias al trabajo de todos los gaditanos que participaron, muchos de ellos en esta sala, reconozco específicamente el primer paso de la presidenta de la autoridad portuaria. Siempre digo que sin puerto no tendríamos competición. Fuimos a ver a Teófila Martínez, vio enseguida el potencial del proyecto, lo apoyó y a partir de ahí empezamos a hablar con el resto de instituciones. Todos lo vieron y afortunadamente vino a Cádiz y creo que todos tenemos en el recuerdo el espectáculo y lo impresionante de aquel primer domingo en el que volcó el barco español, pero el resto de la flota literalmente voló a escasos metros de la muralla ante un número de espectadores que era más similar al que hay en un campo de fútbol de primera división que al que está acostumbrado a ver una competición náutica. En el agua teníamos 1.200 embarcaciones, récord absoluto del circuito de barcos viendo en directo la regata. Y yo creo que a partir de ese día surgió una historia de amor entre Cádiz y 6GP que este regalo y este premio de hoy sigue ahondando. No solo continuamos creciendo como prueba y como sede, sino que unánimemente se reconoció Cádiz como la mejor sede del circuito, tanto por sus condiciones meteorológicas y naturales como por la calidad de los servicios de todas las empresas y personas que participaron. Es una prueba en la que hay implicadas en la organización alrededor de 500 personas. La mayoría de las empresas que se contrataron, prácticamente todas son empresas andaluzas y casi todas de la provincia de Cádiz y locales, muchas. Quiero hacer un reconocimiento también a... Eran las declaraciones de Miguel Ramos, manager de la 6GP de Pedro Curtido, el presidente de la delegación gaditana de fútbol de la Real Federación Andaluza de Fútbol, después de recibir esas dos distinciones de las banderas andaluza. Sabemos imágenes del Cádiz Fútbol Sala Femenino que en la jornada de este martes 28 de febrero, día de Andalucía, va a cerrar la 17ª jornada en la 2ª División Nacional de Fútbol Sala Femenino. El Cádiz, recuerden, actualmente es el colista, 14º clasificado, todavía no ha tenido la oportunidad de sumar. En lo que va de temporada va a recibir al filial del MSC Torre Blanca, que actualmente ocupa la 4ª posición de la tabla clasificatoria, con 30 puntos y que intentará sumar la victoria para acercarse a esos puestos de ascenso directo, o bien para asegurar esa plaza en la Copa de la Reina, que van a disputar del 3º al 8º clasificado. Será este martes 28 de febrero a partir de la 1 del mediodía en el pabellón de la Mirandilla del Campo del Sur. Toda la suerte del mundo al conjunto que dirige Eva González. Esperemos que pueda sumar los primeros puntos de esta temporada 2022-2023. Y semanas atrás tenemos que destacar el gran éxito conseguido por el conjunto señores masculino del club balonmano GADES, que ha conseguido clasificarse para la siguiente fase de ascenso de categoría 2ª división andaluza. Señores masculinos, como decimos, se va a medir al Jerez, San Fernando y Barbate, que son los otros tres clasificados de su grupo, junto a Valverde del Camino, Utrera y Marchena, a una liguilla en la siguiente fase, en la que se van a medir en función del sorteo, en casa o fuera, para intentar aspirar a estar en la fase final, donde solo van a estar los dos clasificados de cada grupo. El que acabamos de mencionar, con estos equipos representados, y los del otro grupo que va por la otra parte del cuadro. Toda la suerte del mundo también al conjunto gaditano que dirige Jesús Fuentes. Y a continuación vamos a hacer un alto en el camino, y como podrán comprobar, no hemos hablado de uno de nuestros equipos más en forma del deporte gaditano. Hablamos del Cádico de Fútbol Brigili, que comanda con una autoridad realmente impresionante, el grupo 17 de la tercera división. Nos van a acompañar en el plató de la RTM, su jugador y director deportivo, Alex Delamor, y también Carlos Pizarro Litos, jugador y fisioterapeuta del Club gaditano. Enseguida, no se muevan. Continuamos en esta edición del Dorsal, como veníamos recalcando, retomando la normalidad de la programación de la radio, televisión o municipal, y lógicamente tenemos que hacer un balance de lo que ha sido este inicio del 2023 con el equipo más en forma de la capital gaditana en categorías nacionales. Hablamos del Cádico de Fútbol Brigili, que lidera de manera aplastante el grupo 17 de la tercera división, líder en solitario con una amplia renta de puntos sobre su inmediato perseguidor. Os saludamos a dos integrantes de la plantilla, también en condición de director deportivo, Alex Delamor. Muy buenas, Alex. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, como siempre, y enhorabuena porque, como decíamos, estáis intratables en la categoría. Bueno, sabes que es un placer siempre estar hablando de Fútbol Sala aquí contigo, y bueno, la verdad es que pasamos por un momento desde que empezó la temporada intratable, estamos muy contentos y queremos estar disfrutando de este momento, porque yo creo que si a principio de temporada nos dijeran todo lo que está pasando, más de uno no se lo crearía. A pesar de la condición de líder en solitario con esa amplia renta de puntos, tampoco desde el cuerpo técnico os permite enrelajaros mucho. Hombre, la verdad es que no podemos bajar el listón, puesto que, como ya sabéis, el formato de competición es bastante puteante, y bueno, tenemos que estar en forma y preparándonos para las últimas jornadas de play-off, que ahí es cuando nos vamos a encontrar las dificultades para conseguir el objetivo. También nos acompaña Carlos Pizarro, hola, 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 muy buenas. Buenas, Nacho. Agradecido de volver a estar aquí en el dorsal, charlando un ratito de Fútbol Sala. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Siempre es muy agradable venir después de una victoria, sobre todo la victoria como llegó esta semana, portería a cero, ocho goles a favor, mejor imposible. Ocho a cero frente al Olympique de Triana. Recordemos que es otro de los equipos, por si a alguien se le había olvidado, que también había descendido de categoría, que venía de segunda división B, al igual que el conjunto panadero y que actualmente está en este grupo 17 de tercera. Vamos a ver imágenes del encuentro disputado en la jornada del pasado sábado en el complejo deportivo Ciudad de Cádiz. Condicionado, hay que decirlo, porque coincidía con el horario del partido del Cádiz Club de Fútbol en el Estadio Mirandilla, ese partido en el que el Cádiz ganaba al Rayo Vallecano por un tanto a cero. Y a pesar de todo, hay que elogiar el apoyo por parte de los aficionados que nunca dejan de lado al equipo, en torno a un centenar, según indican las crónicas, Alex, que estuvieron con vosotros. Sí, bueno, sí que es verdad que nos coincidió el partido con el Cádiz Club de Fútbol, que estamos acostumbrados y, sorprendentemente, últimamente estamos teniendo buena afluencia de público. Pero bueno, jugamos un partido bastante bueno, estábamos metidos desde el principio. Nosotros, como ya hemos dicho anteriormente, queremos ir sacando los partidos de tres en tres y sin bajar la guardia. Y bueno, la verdad es que agradecer jugar contra un equipo, contra Triana, que es de superior categoría, ya que bajó el año pasado de segunda vez y se nota a la hora de jugar contra ellos. Y nada, la verdad es que muy contento por el partido, encarrilamos rápido y seguimos en la buena dinámica del triunfo. Comentábamos antes de comenzar la entrevista, Alito, conforme a la situación del equipo, que al final no os permitís relajaros y que, de alguna manera, competís por ofrecer siempre, cada fin de semana, vuestra mejor versión. Sí, es muy importante no bajar ni un ápice de la intensidad que estamos aportando cada partido, porque al final, como ha dicho Alex, nos lo jugamos todo en el playoff. Tú puedes ganar todos los partidos de la temporada, llegas al playoff, tienes realmente dos malos días, pero que los puedes tener, condicionado por lesiones, condicionado por cualquier otra cosa. Y la temporada se fuma en 80 minutos. Entonces, es importante exigirnos desde estos partidos de liga de regular para que luego en el playoff demos nuestra mejor versión. Y precisamente en esa exigencia también está Débora Fernández comandando el cuerpo técnico cada vez que hemos hablado con ella a lo largo de esta temporada. Y no de cara a la galería, sino también en conversaciones con personas cercanas. Indica que cada partido es un mundo, que tiene su complejidad. Y aquí vemos que ahí te equivocaste. Sí, la verdad es que estas dos últimas jornadas he conseguido tres goles. Y casualmente, vamos, la estadística lo dice, hasta ahora, antes de esta jornada, no había marcado ni uno. Es más, cuando marqué la semana pasada en Sevilla, mis compañeros celebraron como si hubiera marcado el gol del ascenso. Y es que ya es que tienen un cachondeo peculiar conmigo. Pero bueno, de vez en cuando te caes al pie y bueno, y sí que es verdad que como yo le digo a ellos, que me da asco meter gol, que yo prefiero ponerlos a segundo palo para que ellos lo marquen, pero de vez en cuando hay que marcar un gol. Lito, cuidado con la carga que hará director deportivo. A lo mejor a algunos se lo olvidan cuando estáis en pista. Sí, yo tendría cuidado con hacer demasiadas bromas. Él mismo, Alex, el propio Alex me decía cuando marcó, cuidado que te cojo en la lista de goleadores. O sea, que va a haber que tenerle en consideración ahora, que se ande con ojos carlojos, que puede estar ahí Alex del amor. Te cuestiono por los jóvenes valores que ya la pasada temporada se destaparon y que en algunos casos han hecho un esfuerzo también y han mostrado su cariño por el club, continuando y vistiendo la camiseta de Virgili. ¿Cómo están evolucionando esos jóvenes valores con especial interés? Un futbolista que a todos nos agrada y que deleita como es Oscar Lojo, precisamente. Bueno, ya, como tú bien dices, el año pasado se destapó en la categoría de segunda B. Este año yo creo que la tercera está viniendo bastante bien para sentarse como jugador y para coger la experiencia necesaria para llegar a donde él quiera. Y bueno, ya sabéis, como la primera vez que estuvimos aquí comentando el proyecto que teníamos, que los chavales jóvenes son los principales protagonistas de este proyecto y bueno, de momento creo que la cosa está saliendo bien. ¿Cómo estás viendo tú la evolución de los compañeros, Litos? Bueno, pues realmente cada día me sorprenden más, ¿no? Jugadores jóvenes que podrían relajarse porque es una edad a la que muchas veces el verte superior te lleva a eso, a relajación o incluso a faltas de respeto al rival. He podido vivir yo en otros clubes y aquí todo lo contrario. Se lo toman muy en serio desde todas las facetas. Vienen al gimnasio y vienen al gimnasio a darlo todo. Se plantan en la cancha y respetan al rival desde el minuto uno hasta el minuto cuarenta. Entonces, eso me parece digno de alabar. Pues aparte de la calidad futbolística que demuestran, que bueno, lo vemos todas las semanas. El Cádiz Club de Fuerza Virgili que vencía 8 a 0 frente al Olympique de Triana, jornada del pasado sábado en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Álex, recordamos cómo es ese formato posterior a la Liga Regular y que tú mismo comentabas que es un tanto complejo, ¿no? Que puede estar uno comandando la competición liguera, pero después llegar a ese formato y tener un par de despistes y que se vaya todo al traste. Bueno, yo creo que los números los dicen, ¿no? No, creo que le sacamos 13 puntos al segundo, que hasta ahora solo hemos empatado dos partidos, pero que casi seguro acabe la temporada y sea aún superior la ventaja que le saquemos con respecto al segundo clasificado, al cuarto. Pero al final lo que manda son los play-offs. El formato es, nos jugamos las papas contra el mismo grupo. Primero juega contra cuarto e ida y vuelta con factor cancha y segundo contra tercero y quien gane se enfrentan en una final para una posición en segunda vez. Y hablamos de que este fin de semana el próximo rival os puede dar un poco también la medida del nivel al que vais a enfrentar. Sí, de Corseneca está llevando una trayectoria muy buena, tiene jugadores contrastados. Sí que es verdad que en el partido de ida fue un poquito engañoso porque tuvieron bastantes ausencias de jugadores importantes, pero bueno, ya han cogido la dinámica buena, se han colocado en cuarta posición y yo creo que puede ser el rival que nos podamos encontrar en los play-offs. Una buena oportunidad para testar el nivel del grupo, Litos. Efectivamente, Nacho. Al final siempre es una oportunidad medirte contra un futuro rival en play-off para medirnos a nosotros mismos, medirlos a ellos, además en su pista, con lo cual nos podemos esperar que van a venir los más fuertes. Bueno, que vamos a ir a un lugar donde van a estar lo más fuerte posible. Como dice Álex, a la ida tuvieron muchísimas bajas a cuenta de una boda del equipo visitante y tenemos que ir preparados para lo peor, como quien dice, para que nos pongan las cosas muy difíciles, como pasa en todos los pabellones a los que vamos, porque no dejamos de ser el rival a batir y la gente está deseando ser el primero en conseguir la victoria. Os cogen con ganas. Vamos a escuchar la valoración de la entrenadora de la Virigili, Débora Fernández, después de la victoria 8-0 frente a Olympia Triana. Bueno, a pesar de que el resultado ha sido algo a vuelta, si nos hemos puesto por delante muy pronto, yo creo que eso ha sido algo clave en el partido. Hemos salido arriba, como siempre, a intentar hacer una fuerte presión, intentar no dejar jugar con sentido a los jugadores de Triana, que no escondo nada, se digo que tienen muchísima calidad. Y así han ido llegando los goles, ¿no? Poco a poco, yo creo que, ya te digo, gracias a la grandísima presión que hemos hecho en la primera parte. Nos vamos con 4-0 al descanso y ellos se ven obligados a intentar jugar de portero-jugador desde el inicio de la segunda mitad. Pero la verdad que el equipo ahí ha estado muy bien, sobre todo también destacar a los porteros, ¿no? Tanto eso en la primera parte como Morales en la segunda, han estado hoy inmensos los dos. Y, bueno, pues les han caído tres goles con nuestra defensa de portero-jugador, no ha tenido más remedio que quitarnos. Y ya poco más, ¿no? Ya el partido, ya 7-0, tenía muy poca historia. Para las acciones de Débora Fernández, aprovechamos para hablar también del gran trabajo que estáis desarrollando con los pequeños en etapas formativas, Álex. Bueno, la verdad es que bastante aceptación en este primer año de la escuela del Virgili. La verdad es que fue este verano muy rápido todo cuando decidí crearla y no esperaba ni por asomo tanta aceptación por parte de la gente de Cádiz. Pero, bueno, sí que es verdad que al final hemos podido completar cuatro categorías. Puesto que no hemos podido completar muchas más, porque las pistas que tenemos son las que tenemos, no hay más horas. Y hemos completado desde Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil. Tenemos un número conciliado de jugadores, creo que son de 50 o 60 jugadores y estamos trabajando bastante bien con ellos para asentar las bases. Y, bueno, al final somos un club humilde con pocos recursos económicos y ya que no podemos fichar al golpe de talonario, como a lo mejor quisiera nuestro presidente, habrá que formar a estos jóvenes jugadores para que cuando llegue el momento estén preparados para saltar al primer equipo. Fomentando el ADN Virgil y el gran talento que hay en Cádiz. Pues sí, además es muy importante ver lo que vemos todas las semanas, ¿no? Siempre vienen chiquillos de la escuela a participar como recogepelotas, vienen a ver al primer equipo y generar ese sentido de pertenencia es algo muy positivo de cara al futuro, ya que al final, pues efectivamente, no somos un equipo para fichar al golpe de talonario. Tener a esos jóvenes valores que se sientan parte del club, del proyecto, pues es lo que al futuro va a nutrir de jugadores al primer equipo. Pues Alex, Litos, ha sido un auténtico placer teneros aquí en el plató de Onda Cádiz Televisión como siempre, enhorabuena por la gran temporada que estáis desarrollando y lo que estamos deseando también es poder ofrecer partidos en directo esta temporada y hacer disfrutar a todos los gaditanos y gaditanas en casa de este éxito que estáis teniendo. Muchísimas gracias por el apoyo que le dais a Fútbol Sala y estamos deseando que retransmitáis los partidos en directo. Muchas gracias, gracias Litos. Encantado otra vez de poder estar aquí y para lo que necesitéis. Muy agradecidos y nosotros vamos a cerrar esta edición del Dorsal de lunes 27 de febrero con otro éxito del fútbol femenino andaluz. Tanto la sub-15 como la sub-17 se han clasificado para la última fase de la fase oro. Se van a medir a las selecciones de Madrid ambas, la sub-15 y su-17 de Andalucía en esa última fase. Y vamos a ver un resumen de la victoria que conseguía la sub-17 andaluza frente a Castilla y León este pasado fin de semana en Almería. El partido correspondiente al campeonato de España de selecciones autonómicas sub-17 femeninas entre Castilla y León, que es el equipo local, vistiendo de rojo y blanco, y Andalucía, anfitrión en esta fase, pero ejerciendo en este encuentro como visitante con indumentaria verde y blanca. Sorteo de capitanas, ahí están, junto con el cuarteto arbitral. Y dos equipos que, sin ningún tipo de presión, simplemente por competir, por divertirse, por sumar tres puntos e irse motivadas a la fase final, puesto que han ganado sus respectivos partidos a lo largo de este fin de semana, pues han conseguido dos victorias, seis puntos, y por lo tanto tienen el pase en el bolsillo. Así que, liderato en juego, y ahí está el himno de la selección andaluza. La arenga habitual de la selección andaluza, representación mayoritaria, como es lógico por parte del público de Andalucía, pero también hay una amplia representación y muy colorida de Castilla y León. Sede oro del campeonato de España de selecciones autonómicas en categoría sub-17 femenina. Comienza el partido, arranca el balón ya sobre el césped, rodando, y la primera posesión que es para el equipo de la selección andaluza. Ganar en la jornada de ayer, a esta misma hora, a Galicia, en los últimos minutos antes de cumplirse el tiempo regalimentario, certificó su pase. Balón en largo, lo cabeceaba. Velasco, pero no llegó a conectar con ninguna compañera tampoco. La jugadora del Pozo Alvén se pudo meter el balón dentro de esta comunidad autónoma. Ojo que lo intenta y corre, como siempre, siempre la vemos así. Hace rato a la futbolista del Sevilla Fútbol Club. Su pase hacia el segundo palo fue interceptado, finalmente, por una jugadora de Castilla y León. Es saque de banda. Cortó la central Mariela, jugadora del Villa de Simancas. Eso sí, un detalle. Pero vamos primero con esta falta que lleva rumbo de portería. Y el disparo, como siempre, a balón parado de Noemí. Directamente superó la barrera, pero directamente acabó en las manos de Saray. Hay más sombra en esta zona en la que se encuentra el graderío del Estadio Municipal de Santa María del Águila. Ojo que se marcha Noemí, penetra dentro del área, él pasa al segundo palo. Y de primera, hace rato, golpeaba. Pero el balón que se va a marchar, muy, muy desviado. Así que es vole posesión en saque de puerta para Castilla y León. Aunque ha quedado dañada ahí Mariela. Se llega, se marchó desviado tras la línea de banda. Y más allá del recinto donde se encuentra el graderío. Así que desde el fondo han tenido que prestar este balón. Que estaba luchándolo ahí Noemí, directo al primer palo. Por ahí aparecía hace rato. Pero antes llegó Saray para atrapar junto a ese poste. Bien protegido por la cancervera del Club Deportivo Parque Sol. Estamos comprobando cómo hoy le ha tocado a Miriam. Ejercer de lateral izquierda cuando habitualmente suele ser extremo. Vamos a ver qué hay. Es cesión. Pues cesión. Se confiaron ahí las castellanas lonesas. En ese envío salió Saray que atrapó el balón con la mano. E interpreta a la colegiada que eso ha sido cesión. Probablemente toque un poquito el balón. Allá va hace rato con poca carrerilla. Para golpear, aún así mandó el balón directamente. Aquí en el poniente almeriense. Se iban avanzando los minutos. Cerca de la media hora de juego. El 0-0 que le vale a las andaluzas que a través de ese rato buscaba controlar ese balón para buscar puerta. Pero ahí estaba Saray peleándose con dos contrarias. Mariela robó el balón. Velasco juega Andalucía. Tiene espacio por la derecha. Por ahí entra Noemilla pisando. Aria busca el disparo. Pasado al segundo palo porque ha intervenido. Y en dos tiempos ataja. Muy bien Saray. Buscaba arriba. Le salió más o menos centradito aunque buscaba el segundo palo. Cruzar el balón ahí. No lo cruzó demasiado Noemía. Aún así era peligroso. Pero Salamanca está ya casi casi tocando la mitad sur. Con Cáceres, con Madrid cerca también de Ávila, Segovia. Ojo que ataca el equipo castellano-lonés. Ahí el balón se va a marchar atrás. La línea de fondo es saque de esquina. Vamos con este córner para Castilla y León que tiene tiempo. Y Valladolid que está ahí en medio de todo. Hemos nombrado a las ocho provincias. Castellano-lonés junto con Zamora. Ahí a mitad de camino. Castellano-lonés recupera precisamente ese balón. Con Sandra. Buen envío. Ojo a la penetración de Ángela. Le salió Carmen que despeja a la portera andaluza. Pues ahora sí que ha avisado. Y de lo lindo el equipo. Castellano-lonés pero va a haber balón para Andalucía. Tienen segundos y muchos metros por delante. El balón hacia arriba. No hay posibilidad de que sea fuera de juego porque estaba por detrás. De las defensoras castellano-lonés. Pues quería meter el centro Velasco. El disparo. Ahora de Paula. Y al suelo. En esa segunda ocasión. Y Saray. Que cogió el balón. No se le escapó. Y aquí termina esta primera parte. En el Estadio Municipal de Santa María del Águila. Tercera sesión. Tercer partido. Esta tercera y última jornada. De la fase de oro. Del Campeonato de España. De Selecciones Autonómicas. Sub-17. Aunque visitante ejerce de local. Castilla y León. Cero. Aunque anfitriona ejerce de visitante. Andalucía. Cero. Va a poner el balón en movimiento. Este es el tercer y último partido. Aquí en este escenario. En este domingo. Tercer día. De la fase de oro del Campeonato de España. De Selecciones Autonómicas. Categoría sub-17. Femenina. Partido. En esa primera mitad. Y en primera peligro. Como lo está haciendo. Vaya carrera. De la futbolista andaluza. Pasa el segundo palo. Era un disparo. El balón. Que queda remachado en boca. De gol. Por cerrato. Que se encontró. Yo diría. Y el despeje. De Turiel. Y vaya carrerita. Que se ha marcado ahí Carla. Ojo al robo de balón. Por parte de las castes de Nolonesas. Era Itana quien conducía la pelota. Pero se topó. Por un lado. Con la posición ahí en la carrera. De Salmero. Muy bien. Cerrando la central. Y apareció también muy bien atenta. Para atrapar ese balón. La guardameta. Así que. El marcador que no se mueve. Tres minutitos y medio. Juega Cerrato. Se revuelve. Va a pisar área. Llega Cerrato. Hasta boca de gol. Y lo roza Cerrato. Como ese envío al final. Que acaba en saque de puertas. Se paseó. Por la portería. Hasta casi, casi rozar el poste. Vaya ocasión ahí de Cerrato. Porque ganaba la pelota. Cruzaba. La línea de la frontal. Su compañera Mariela. Ahí está ganando. Esa pelota ahora. Cerrato no lo consiguió. Porque ahora sí. Con efectividad Mariela despeja el peligro. A saque de banda. Se hace daño. Ya estaba tocada. Le hemos visto antes que se llevaba la mano ahí. A la pierna. Y ahora pues vuelve a estar otra vez. Indispuesta. Tumbada en el terreno de juego. La central. De Castilla y León. Porque ha sido finalmente una asistencia. De Velasco que abre hacia la derecha. Por donde aparece Carla. Y su centro. Que impactaba en la defensora. En concreto. En Yara. Y el balón que se marcha. Saque de esquina. Pues ya está Desi. Sobre el verde. Césped artificial del Estadio Municipal de Santa María del Águila. En esta segunda parte. Tiene dos oportunidades muy muy claras. Pero al final. Y una de ellas se acabó en manos de Saray. Y otra fue. Y se marchó. Muy cerquita del poste. Muy segura. Muy contundente. Ahora roba de balón incluso al centro del campo. Ahí está Cerrato. Llega el balón. Dentro del área Caracolea. Busca el pase hacia el segundo palo. Por ahí entra y dispara. Fuera ante la salida. De Saray. El disparo final de Annabelle. Y la futbolista del Betis. Que no pudo mandar el balón. Entre los tres palos. Ahí muere otra vez el ataque. Otra oportunidad perdida por parte de Andalucía. También se va Irene. Y entra Mencía del Burgos Club de Fútbol. El equipo Castellón. Que se puede entretener. Ahí llegó Sandra. Tarde roba la pelota. El equipo Andaluz. Y de primeras. El disparo. Otro más de Annabelle y la Bética. Que su pelota se va. Su disparo se va directamente a las manos. De Saray. Que interviene otra vez más. Sin problemas. Más. Robó el balón Andalucía. Yoko. Porque avanzaba con la pelota. Desi. Se apoya de primeras. No era fuera de juego. El disparo. Impasta. El gol en el poste. Gol, 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 gol. Gol, gol de la Selección Andaluza. Como mandó el balón dentro. Y ahora sí. Cerrato. Convierte en forma de golazo en el 1-0 este gol. Y de momento daría los tres puntos a la Selección Andaluza. Al final. La combinación. En cuanto dejaron de estar ahí pegadas a la banda. Las jugadoras andaluzas. Metían el balón dentro del área. Y llegaba hace rato por la derecha. Para cruzar el balón. Se estiró ahí como pudo. Y casi llega de más Saray. Y fíjate si es que la ajustó al máximo. Esa bola. Y Cerrato. Para que el balón impactara en el poste. En el palo largo. Opción de Andalucía. Noemí. Comina hacia la derecha. Ahí aparece Carla. Vamos a ver qué hace la malaguista. Mete el centro. A la frontal del área. Ojoito que se pueden hacer daño. Se pueden hacer daño a ese choque. Fortuito evidentemente. Porque iba con todo. Cerrato. A rematar. Se le anticipó. Ahí a la hora de buscar ese balón. Saray. Al final sí que llegó. Cerrato. Pero era imposible meter el balón entre los tres palos. Saque de puerta. Dándose la vuelta a Desi. Balón en largo para la carrera. Puede llegar si no hay fuera de juego. Carla. Lo hace. Pisa ya área. Pasa el segundo palo. No. Al primero finalmente se marchó ese balón. Que saque de puerta. Fuera. Impactó en el lateral de la red. Corre la capitana. Penetrando en el área. El disparo. Atrapando. Muy bien situada. Con un imán en las manos. Ahora sí. Saray. El balón ahí. Al centro. Marcha. Aitana. Y va a entrar Naila del Palencia. Fútbol femenino. Ahí está la futbolista palentina. Allá va el saque directo de Sandra. Buscando alguna cabeza, alguna pierna, algún remate. Pero no. Se marchó pasado. El segundo palo es palón para Andalucía. En saque de puerta también prepara algún cambio por Carmen. En esa lucha que tenía ahí. Con Carla. Eso sí. Necesita dos goles para ello. Lideraría este grupo. El balón no lo termina de despejar la selección andaluza. Se lo va a quedar ahí Castilla y León. Va a ver fuera de juego. El balón que se marchó fuera a pesar del canto de gol. El efecto óptico que ha pasado factura. No obstante, la jugada no valdría, aunque hubiera entrado. Porque rápidamente la Liniers levantó el banderín por esa posición adelantada de la burgalesa Carmen. Así que... Aviso muy serio por parte de Castilla y León, futbolista del Cádiz Club de Fútbol. Pues ahí entra Lucy, también vitoreada. La futbolista castellano-alonesa ahora juega por la derecha. A través de Carla, el balón que va a acabar finalmente tras tocar la central andaluza en las manos de Carmen. Y con esto termina el partido. 0-1. Cayó Castilla y León. Ganó Andalucía. Líder de grupo, Castilla y León segundo. Enhorabuena a la selección sub-15 y sub-17. Por esa clasificación están entre las cuatro mejores selecciones a nivel nacional. Se van a medir ambas a las selecciones sub-15 y sub-17 de Madrid en la última fase de esta fase oro de fútbol femenino. Nada más. Aquí ponemos el punto final de esta edición del Dorsal. Seguiremos informándoles de la actualidad deportiva, de los espacios informativos de Noticias Cádiz y el próximo lunes volveremos con más argumentos. Gracias por su atención y feliz semana.